30 buscadores de empleo fueron contratados por la empresa Berimex para laborar durante seis meses en el estado de Jalisco como jornaleros agrícolas en la cosecha de frambuesas y sustrato, dentro del programa de movilidad laboral que impulsa el Servicio Nacional de Empleo como parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Hidalgo. Es un hombre que se destaca por su calidad humana, él sabe de esto, del trabajo que está realizando y ha encargado a la Secretaría del Trabajo de estar muy pendiente de que todos los derechos de ustedes sean respetados virtualmente y que no vayan a rigerar a la aventura. Hoy con empresas serias que ofrecen la oportunidad de incorporarse a sus actividades y que tienen muchas cualidades esta empresa, los mejores trabajadores en ocasiones serios y no solamente están trabajando en Jalisco, sino se los llevan ya con toda la documentación informan o dejarán mentir a los Estados Unidos a seguir laborando. Los buscadores de empleo vienen principalmente de los municipios de APAN, Mineral de la Reforma, Mineral del Chico, Ixmiquilpan, Actopan, Santiago de Naya, entre otros. Algunos son oriundos de otros estados como Puebla y el Estado de México. Y yo creo que le doy las gracias al gobernador por esta oportunidad y que no la voy a despreciar y tampoco le voy a fallar. Al contrario, y le doy gracias para que este programa llegue a muchas personas. A esta hora sí que el mensaje para el gobernador Julio Menchaca es que yo en lo particular estoy agradecido con este programa porque voy buscando una oportunidad de ir a trabajar en los Estados Unidos y obviamente generar algo más para mí y mi familia, un bienestar.